Lexus TX, el último adelanto antes de su debut. Lexus lanzó otra imagen teaser de su próximo modelo TX, un SUV fabricado en Estados Unidos que tiene como objetivo competir con los pesos pesados alemanes de 3 filas. Esta vez vemos la mejor parte delantera del TX que cuenta con una nueva interpretación de la parrilla abusada. Anteriormente, el Lexus ya había dado un vistazo al interior mostrando una disposición de asientos de 3 filas en lo que parece ser un diseño 2x2x2, así como las distintivas tarjetas del panel de la puerta estilo Lexus y una parte del tablero. La compañía también confirmó que la revelación oficial tendrá lugar el 8 de junio. Pero en inicio de este año, Lexus confirmó el nombre TX y nos dio un pequeño vistazo al automóvil que llevará este insignia. La imagen del perfil exterior está muy recortada en la mitad trasera del nuevo SUV y muestra solo la puerta trasera y el pilar C. Hay suficientes detalles que den la imagen para confirmar que el TX tendrá relación con el nuevo Grand Highlander de Toyota como sugirieron los primeros informes, pero también muestra que la conversión de Toyota a Lexus implicará más que cambiar las insignias. Lexus no ha publicado ningún detalle sobre la composición técnica del TX. Sin embargo, se puede tomar como referencia lo que hay debajo del capó del Grand Highlander de 201.4 pulgadas de largo. Toyota ofrece tres opciones de tren de potencia, un motor turbo alimentado de cuatro cilindros y 2.4 litros de 265 caballos y un híbrido de cuatro cilindros y 245 caballos de 2.5 litros disponible con tracción delantera o en las cuatro ruedas y un 362 caballos 2.4 litros turbo de Ford Banger que se levantó del Lexus RX y bien exclusivamente con tracción total. A diferencia del Lexus GX, el LX aún más grande que cuenta con una construcción tradicional de carrocería sobre gastidor. El TX es un submonocasco que utiliza la plataforma TNGAK de Toyota, algo que debería darle una mejor oportunidad de igualar la dinámica de conducción de otros monocascos. del Lexus GX, el LX aún más grande que cuenta con tracción total. El TX es un submonocasco, el Sistema de Toyota, algo que debe darse un 8 litros de Kaiser, algo que debe darse un 8 litros y un